Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra BOOM TITRA LOKE Uy que místico Madre mía Bienvenidos compitruenos a otro capitulazo Estamos aquí con nuestros amigos Pachi, Jota y Oedi y como bien sabéis el otro día hubo un capítulo un poco un poco tilteante espero que nuestro amigo Pachi ahora nos nos cuente alguna cosita y bueno hubo muertes, hubo de todo, si os habéis perdido id a verlo que está en el canal de Jota ahora bien Pachi Si, voy a decir unas palabras, vale bueno, fue una tilteada bastante extrema no fue tilteada de enfadarme, sino que fue tilteada de no hablaros en todo el capítulo bueno, pido perdón chicos pero es que estaba teniendo unos días un poco estresante, estoy teniendo cambios un poco bruscos en mi vida y se me acumuló todo había tenido un mal día de locos y yo no contaba con tener que aguantar a un argentino tilteador entonces eso causó que explotara todo y me tilteé de más, lo siento, vale pero bueno, espero que no vuelva a pasar e intentaremos tiltear nosotros a Oedi disculpas a todos también tenemos que aclarar que acá somos cuatro amigos, o sea, no es que esto se va de madres, por así decirlo no es algo que estamos enojados entre nosotros, simplemente es un juego, acá damos show y nos llevamos bien entre todos si bien es cierto, Pachi es un poquito llorón lo queremos y bueno gente, fuera de cámaras hablamos de que ellos los tres se llevaron su maxi revivida de cuando alguien va mal y yo la verdad que llevo mal desde el capítulo 5 o 6 y nunca reviví así muchos, muchos Pokémon, entonces me dejaron revivir a 8 Pokémon, como hicieron ellos Echo creo que se revivió a 6 o a 7 alguna vez, pero no a 8 pero bueno, más o menos, así que me voy a revivir a 8 Pokémon, vale y ellos se pueden revivir o a 3 o robar 1 quedamos en eso, porque a Edi le encanta robar, entonces al final del cap me robará 1 de la caja de muertos perfecto así que nada, yo revivo voy a revivir al Huithin, a Gengar a Gudra, a Galvantula a Salazel al Porygon, Scadrill y Talonflame, estos son los 8 que voy a revivir, los demás estaban vivos así que revivo a estos 8 y al final del o bueno Edi, robamelo ya, así que venga de la caja de los muertos, escoge vi con mucho cariño ese Groudon no, 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 te lo dijo al final del capítulo al final del capítulo te lo dijo se había vuelto a olvidar a preparar mi respondón no tengo respondón, es increíble cada vez que se lo veo a Pachi me tinteo espera, Eko, no solamente lo tiene Pachi sino que yo también lo tengo perfecto y no solo lo tiene Oedi y antes de seguir chicos no se que os pasa que estáis diciendo que algunos que os aburre la serie que vamos muy sobrados chicos, yo llevo 80 muertes Jota lleva 70 y algo y ellos 60 y algo o sea, en los capítulos está habiendo muchísimas muertes no se que os quejais, o sea, no vamos a ir menos porque ripearíamos en todos los combates y sería aburrido para nosotros entonces no se que pensais literalmente hace dos capítulos atrás que soy yo el que va mejor en cuanto a muertes la serie terminé muriendo contra Guzmán o sea, aquí hay muertes hay mínimo una ripeada por capítulo eso es da igual que vayamos full preparados con Minasfera, Choice Band o lo que sea que al final siempre acabamos cayendo porque el juego está a una dificultad extrema así que es lo que hay chicos no podemos ir peor porque entonces ripearíamos todos todos los capítulos y estaríamos hasta de mal humor que eso no lo queréis así que por el show y no estamos llevando megas y no estamos llevando megas a ver, quiero aclarar una cosa y es que estamos jugando para hacer que disfrutéis vosotros pero también tenemos que disfrutar nosotros claro, exactamente pero bueno, dejando eso que os parece si empezamos el capítulo espera, espera hay que explicar una norma que se va a aplicar mañana, ¿no? ah, sí el lunes, el lunes bueno, el lunes, perdón es verdad que por cierto Echo no sabe de la norma lo hablamos sí, Echo Echo hay una norma nueva que se va a aplicar el lunes explícalo, Eddy qué está pasando bueno, no, está entre tú y Echo la norma sí la cosa es que decidimos para darle un poquito más de juguito la serie a partir del lunes quien va ganando la serie quien va mejor de muertes quien tiene menos se tiene que comer una ruleta de la cual va a tener que jugar con un handicap por así decirlo ruleta maligna exactamente me sirve me sirve porque no soy yo claro, cabe destacar que es únicamente para aquel que va ganando como para equilibrar un poquito para dar un poquito más de show tampoco va a ser nada súper loco de no poder usar ataques súper eficaces va a ser pues cositas no poder usar en este capítulo yo que sé algún Pokémon o algún ataque o algo no sé decidimos qué Pokémon no utiliza por ejemplo claro, o qué objeto no puede utilizar algo así no tampoco algo muy tocho sino sería también y la ruleta del lunes depende para quién va dependiendo del capítulo de hoy porque por ejemplo yo hoy muero y Echo no muere nadie va para Echo la ruleta así que ojito cuidado empezamos va, venga chicos vamos vale, tenemos aquí un surfista pero antes de nada vamos a enseñar al equipo bueno, ya que estamos este es mi equipo yo he revivido a Jovan vale, que estaba muerto es uno de los que es uno va volando va volando por el tema de Pachi vale, lo llevo así ok, venga ya está bueno yo la verdad presento rápidamente tengo a Serperior y a Empolion el Empolion robado que espero haberle cambiado la idea ya veo que no me oye ese ay, ay, ay no me oye ese ay, ay, ay que se viene ay, ay, ay bueno, ese es mi equipo perfecto bueno, mi equipo es este chicos los conocéis a todos y ya dejo presentar a Echo si, no, yo no he revivido a nadie porque esa regla pues también no me la hicieron contar de que íbamos a poder revivir perfecto eh, yo tengo que meter solamente a un Trevenant chiquito y al robadito de ayer que fue increíble nuestro amigo eh, como se llama este nunca más bueno, Drapion con Periscopio vale, mira los críticos que va a meter Drapion es buenísimo tienen capturitas ricas bueno, hay que capturar aquí, no? si venga vamos a hacer todos los Pokémon otra vez no, me metí vale, vale, tira tira, tira primer Pokémon de ruta un clan no está mal, eh bueno, bueno, bueno es muy bueno un Torturator ese también es bueno ese también es bueno no me gusta no me gusta te lo cambio te lo cambio te lo cambio por lo que me toque que perrojota un toque de maru no es bueno toque de maru, eh si, si, si te lo cambio te lo cambio por Torturator no se que hacerle para quitarle mira chicos, chicos, chicos chicos, chicos mirad lo que me he puesto oh, te lo iba a decir me he metido yo también más sobre los balls digo, jota, te lo has metido jajaja por el culo no nos pusimos sobre los balls no tengo nada para capturarlo vale, mi mote de mi clan lo siento por el que le toque porque no creo que salga sinceramente es para Rafael Méndez no se que pone Rafael grande Rafael Rafa grandioso yo voy a ir a buscar en segundo así no se corta nada vale, el Torturator se lleva el mote de Sumiren Sumiren, grande Sumiren o Sumiren o Sumiren Torko sin sequía bueno, se la pones en un split plus la verdad que sí el mío el mío se lleva el mote de Vladimir oh la del oh oh ah de Vladimir me gusta Torturator este tiene shell smash eh tiene todo oh y es Dragon Fuego que es un type in brutal oh oh que buena un grave de armor muy bueno algunos centímetros más tarde lo has aguantado explosión como de verdad tío de verdad paso ya este juego en serio tío se mata y no puedo huir me cago en su madre coño hijo de p*** me cansé de mutear insultos estoy harto de este juego ya no puede ni capturar Pachi es increíble increíble voy a curar que asco mata a los dos doble y cometa a Draco alguno flinchea super eficaz explosión explosión me parece increíble no lo mata no lo mata no lo mata como aguanta ese bicho es que estaba más dos de defensa pero no me ha hecho mucha gracia se queda sin capturar mi Torkoal se lleva el mote de omega me encanta bueno eco ya tienes mini explosión perfecto mi Pokémon se lleva el mote de cerón y ala ya podemos seguir ala vamos a la flecha venga no se que toca ahora la verdad compitruenos después de mucho texto como siempre en este juego nada nuevo vamos a una cosa interesante que yo como no he jugado a este juego pues no lo se pero aquí dicen que hay algo del Team School como siempre en mi capitulo esto es increible ah no hay que jugar es contra la niña es contra la niña hay que competir contra la niña en verdad esta loca esta loco el niño tiene uno loco tiene uno loco hermano loco yo me acuerdo cual tiene bro y cuidado eh está raro Guzmán es el Jungos no es Jungos el Extivire ¿cómo? ¿cómo? bueno pues abrí de locos que raro está Guzmán hermano está chiquito a que nivel Guzmán está 71 71 bueno ya sí que empezamos por debajo pero bueno abrí con Musday increíble va a tener todo loco joder oed iba volando tío de verdad que asco de la hermanita no le puedo no le puedo ¡No puedo hacer nada aquí! Tu hermanita lo vamos a nerfear ya. Sí, sí, sí. Fue el Scarf, quítale el Scarf. No más, crítico, no más. ¡Crítico! ¡Crítico, tío, qué asco! Uy. Tajo cruzado, for the win. Se le ponen problemas eléctricos. ¡Pullo hielo, Salamence! Claro, claro, que tengo la valla. La valla de hielo lleva. ¡Claro, hombre! La valla rimó ya. En teoría, en teoría, no me va a matar. ¡Qué rima con Chirimoya! Perfecto. Vale, perfecto. Con Pitruenos, otro corte infernal para nada. Estamos otra vez aquí. Pero di lo que se viene. A lo que se viene, que se viene, para variar. Team Skull, claro que sí. Vamos con ese... En tu canal, perfecto. De mis canales increíbles, de mis capítulos. Míralo, míralo. Me parece que el Team Skull está un poco obsesionado con vos, Eko. No, está abonado. Se ha hecho suscriptor y miembro. Y, chicos, mirad los Pokémon que va a tener este tío, ¿eh? Que no tiene tres. No, 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 no. Aprovechando el comentario, Eko, les comento que se pueden hacer miembro de los cuatro canales. ¡MT! ¡Hipno! ¿Cómo? Seis Pokémon. ¡Ah, abre con Hypno! Pues se ha abierto muy bien con Blazing. ¡Ah, lo voy! ¡Hostia, patín! No ha abierto con Blazing. Por cierto, yo tengo que comentar que le saqué la escarfa de Armanitan. Le puse la vida esfera para no ir tan roto. Están al 71, ¿eh? Bueno, Edi va de flipao. Ojalá ripé, ¿eh? Pero, una y de vuelta... No le cortas nada, bro. No le doces. ¡Guau, guau, 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 guau! Eh, aguanta mucho, ¿eh? Bueno. Yo he abierto mal, pero tengo el counter, que es... El Criticón de Drapion lo hace de locos. ¡Cómo! Me tiró Zeta a mí, ¿por qué es? A mí me hacen las mejores estrategias, amigo. ¡Stunkan! ¡A mí también! ¡Explosión! Este va a tener explosión. ¡No, Hypnosis Zeta! ¡Noooo! Dios, ¿cómo aguanta el bicho? Está asqueroso, Edi. ¡Lo falla! ¡A mí me lo ha fallado, Edi! ¡Nah! ¡Hipnosis Zeta! Le puedo curar el estado, si no lo puedo. Sí, sí. No se le falla. ¿El estado puedes curárselo? El estado puedo, bastante. Con un despertar puedo, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. No me tiré, no me tiré. A ustedes les falló el Hypnosis Zeta y a mí no. Es increíble. ¿Con qué lo has despertado? Con un despertar. ¿Por qué? ¡Era ilegal! ¡Era ilegal! ¿Cómo? ¡Pondo se tira! ¡No me tiré! Adiós. Ah, tengo un chaleco. Pero él te usó un objeto de curación antes. No es de curación. ¿Cómo que no? Pero en ti, ninguno me respondió. Solo me respondió Eko. Porque estaba concentrado, cabrón. De locos. No me tilden. ¡Ilegalísimo! Se le muere el Infineerobal. Sí, sí, está muerto. Oye, lleva dos Kalminer. No, no, no. Eko me dijo sí. ¡Explosión! Ahora sí que se me muere. No, lo aguanta. Si tienes el chaleco a salto, tienes el chaleco a salto. ¡Perfecto! ¡Qué aguanta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Me gusta que ese Infineerobal tenga su ritual también de acabar cayendo. ¡Explosión! No me lo puedo... De verdad, no me lo puedo ver. ¡Explosión! No, ese lo aguanta. El caballo lo aguanta. El caballo lo aguanta. El mústil aguanta todo. El caballo lo aguanta. ¡Un grande caballito! ¿Por qué? Vale, tengo un Shedinsha. Tiene un Shedinsha. ¿Cómo? No, lo que tiene es un Chandelure con Vidasfera. Ahí está. El Chandelure, a ver... ¡Maldición! ¿Cómo? Tendré Energibola. Tiene un Shedinsha con la Sash, claramente. Golpe Fantasma, la madre. Triturar, pero ya este Predic de Locos. Increíble. Ningún sentido esto. ¿Cómo pega la de la maldición? ¿Qué hace? Ah, que se está... ¿Te ha hecho maldición un fantasma? Sí. Y pega mucho, te quita mucha vida. Me va a hacer Energibola, ¿verdad? Sí, maldición es horrible. Voy a proteger porque me veo la explosión. ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, que va vida! ¡Espera! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Esto es lo bueno de ahí después de vosotros! Chicos, Chandelure es muy rápido, ¿verdad? No, no, no tanto. No tanto. Es rápido. En base, creo que 90 o así. Buah, es más rápido que... Sí, sí, mamá. No, me he pasado, me he pasado. No, como pega, tío. Pega mucho, tiene la vida. Pero solo usas Scarf. Un Shedinsha me está tinteando. ¿Tiene Shedinsha? Sí. Me está tinteando. ¿Y por qué me ha caído el Shedinsha delante de un Tierra? Para nada te voy a tirar en Argibola. Sí. ¿Cómo pega? Me lo ha tirado, me lo ha tirado. ¿Cómo pega el Shedinsha? Sí, sí, pegamos mucho. ¡Tiene un Shedinsha! ¡Tiene un Shedinsha! ¡Bustox! El Shedinsha... Bueno, me voy a tirar las trampas rocas. No sé qué estoy haciendo. Buah, y lo va a tener con Vandafocus. Lo va a tener con Vandafocus. Soy más rápido, soy más rápido. Ah, nada, nada, nada. Chicos, me han robado. Me acaban de robar bastante fuerte. Me han robado. Sí, te lo aguantas. No, pero aguanta. ¿Cómo llora? ¿Cómo llora? ¿Cómo llora, Jota? Shedinsha tiene cosas de roca, ¿verdad? Tiene todo. Sí. ¿Cómo? Tiene un Shedinsha. Con Vandafocus seguro. ¡Qué impacto de Slaking Mández! No lo puede aguantar en la vida. A tu casa. ¡Sombra vil, hijo de puta! Ahora me va a meter un... Me hizo Sombra vil. No me preguntaste a mí el set de Shedinsha, pero yo te lo habría dicho a la perfección. No porque me haya enfrentado a él, sino porque de competitivo supongo que será Sombra vil. ¡Ripe Slaking! ¡Ay, que tiene un lucha! Ojalá te mate Vanded, tío. ¡No me mata! No te quita nada. No sé, pero le voy a meter un G Impacto. No me importa nada. Actualizo. Shedinsha tiene Vandafocus, ¿vale? Sí. ¡No te ha salvado! Solo encima. ¡No, que pegas Slaking! Eh, sí, yo ya avisé de lo de la Zash. ¿Qué os ha hecho el Doostox? Nada, ¿no? Bombalo. Chandelure. Ah, vale. Ah, que no toco a Chandelure. ¡No toco a Chandelure! ¡Ah, que no toco a Chandelure! ¡No toco a Chandelure! ¡Lanzas llamas! ¡Danza Leteo! No, bueno. ¡Ripe Slaking! Nada, hermano. Mira que lo dije que iba a durar... Slaking dura poco, la verdad. Onda Trueno, o sea, olvídate. Tengo por sacarme el Scarf. Ah, bueno, no es bastante. Ya tira un lanzaleteo. Me paso el combate con dos bajas. ¿Dos bajas? Bastantes. A ver, tres. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Que... Uy, que no falla. Tiene desarme, tiene desarme. Tiene de todo. ¡No, y fallo la cabeza! ¡Ay, que lo falla! ¡Uy, uy, que se le complica! ¡Uy, uy, Pachi! ¡Uy, uy, uy, bastante! ¿Ese lucha veneno... ¿Ese lucha veneno countea a todos los que tienes? ¿Puede ser? ¡A todo el equipo le countea! Puede ser. Puede ser. Puede ser y mucho, la verdad. Bueno, mi tengo, ¿no? No tiene Sash este, ¿no? Es una buena jugada ponerle paz mental a mi respondón, ¿no? Paz mental a tu respondón es un jugadón increíble. Yo lo haría, ¿eh? Creo que Wolfy usó esa estrategia para ganar. En el mundial, de hecho. Exactamente. Eh, perfecto. No tengo nada para el toxico. Me encanta. Como fallo el cabezado Zen, tío. Qué asco, de verdad. Ha sido muy troleso, ¿eh? En tu situación. Hermano, me mataron Slaking e Incineroar. No lo puedo creer. Lo puedo creer. Bueno, se ninja, espérate tú, ¿eh? Este bicho se tira un lanzaleteo, ¿verdad? Sí. Bastante. ¿Quién tiene ese ninja? Además de Sombra Big. En este caso, Shadow Cloud. Golpe fantasma. Sombra Big. Danza espada, bueno. Uy. A ver, ¿me podría matar un Sombra Big con Danza espada? Y crítico. El increíble. Me pega, tío. Cómo pega. Por favor, matalo de una. Si no, Rip Salamence. Rip respondió. Pero no hace eso. ¿Cómo? ¿Sí? Bro, estás en problemas, ¿eh? La Sash. ¿Tienes la Sash por ahí? ¿Qué voy a tener? En teoría, soy más rápido. Es que Adrien se lo carga de una. Sí, es más rápido. En teoría, soy más rápido. A ver. El impulso es... Va volando, va volando. Va volando. A ver, hermano. Hermano, van volando, van volando. ¿Soy el que más muertes sumó? ¿Una? Pero bueno, son dos solo. ¿Solo una, o Eddie? No, pero yo estoy en problemas hasta ahora, ¿eh? No, no. Dos. Dos. Yo llevo dos también. No me queda... Dustox. Bueno, no. Ah, va volando. Espero que no tenga onda Ignea. A ver, eso no me queda... Terremoto, terremoto, terremoto. Uy, estoy encerrado. Perfecto. Uy, 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 uy. Sí, sí, Silvia. Cuidado con el danza, ¿eh, tío? Silvia, no puedo hacer nada. Estoy encerrado en terremoto. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Que se me complica. No, no, no. Se va, se va. Se lo carga yo. Bueno. Sí, bossarrón lo mata, bossarrón. Se ha subido la defensa. Vale, rip. El caballo es... ¡Rip! Me ripé un Dustox. Perfecto. No, hombre. Tiene dos danzas aleteos. No le quito nada. ¡No! No le saca nada. ¡Oh! Tiene lodo negro. Te confirmo que sí. Bueno, lo voy a poner acá más rápida porque acabo de ripear, chicos. ¿De verdad? ¿Dónde es? Cien por cien. Hostia, no te quita nada, ¿eh? No hubieras tirado deseo y curabas a otro. Ya, lo pensé. Era otra posibilidad. Aranda, sacas aranda y te lo cargas, ya está. O sea, no, pero no lo sacas. O sea, no, pero no lo sacas. Sigue, porque me va a hacer bomba lodo. Me hizo bomba lodo. Ah, bueno, claro. Sí. Pero... Es buena, es buena. A ver. Te meten un giadrinado de locos. Páralo, páralo. Ahí. Si no lo... Como falle, como falle. La avalancha falló un cavidad docente. Como falle avalancha me cago en su puta madre. Va borracho el del Team Skull. ¡Eh, a toa por culo! ¡Uh! Va volando, va volando. Venga, tres danzas aleteos. Ya tienes mini eco. Va volando. Tengo muchas, ¿eh? Ya se me acumula. Perfecto. Recuento de muertes. Dos. Cero. Cero. Perros. Así vamos, volando. Que luego nos critiquen en los comentarios. Vamos. Otro corte más en este precioso capítulo. Nos enfrentamos ahora a un entrenador que según Pachi Jota está loco. Así que, para que tengáis contenido, compañeros. No me os quejéis. ¿Qué hacemos? ¿Entramos ya? Va, venga. Sí, sin miedo. Obviamente, los Pokémon que murieron, repetimos, los podemos ir usando para no parar más tiempo. Sí, sí, sí. Al final del cap mueren, ¿vale? Ay, ay, ay. Tiene a seis. No, dos. ¿Y qué tenía esto? Hay, Enrique. ¿Qué tenía este? ¡Sandlas! No, pues sí. ¿Danza espada? ¡De Alola! ¡Oh! Ah, Sandlas de Alola. Pensaba que era el normal. ¡Diablo con Joss! ¡Qué bien abrí, la verdad! Sé como un enviteguiño de locos. De pensar que abriste bien a abrir mal y yo al revés, porque pensaba que habría abierto mal. Y se lo voy a explicar, ¿eh? Nah, ese normalito da mucho asco, de verdad. ¡Qué fácil este juego! La verdad es que no tienes asco. Va a meter danza espada. No. Hasta luego, Sandlas. Marowak. Uy. Uy, Marowak a Lola. ¡Chuzo! Sí, este sí que es un problema. Este sí que no me gusta. Contra este voy a sacar a Trevena. Perfecto. Eh... ¡Terremoto! Tengo el chaleco asalto. Tengo el chaleco asalto. No, pero el chaleco asalto no te vale. Muy útil para el Terremoto. Es especial. Ah, es verdad. Creo que Pachi no sabe para qué sirve el chaleco asalto. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué se hace? ¡Piga Marowak! ¡Piga! ¡A mí terremoto! ¡A mí terremoto, perro! Si no lo meto... ¡Hueso sombrillo! ¡Que me haga terremoto a mí, por favor! ¡Hueso miran ripto más de nuevo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¿De verdad? Pero, tío, que le pase ese Tomás. ¡Tomás ripto! Murió dos veces en un mismo episodio. No lo puedo creer. Increíble lo tuyo, eh. No tiene ningún sentido. Eh, chicos, Chuzos me lo va a aguantar o qué? Chuzos pega mucho, eh. A ver, físico... Por físico aguanta mucho ese bicho, eh. A mí me ha aguantado antes un puño de drenaje a más dos del... Desarme, qué cabrón. Bueno, me sube la defensa. Ya, ya, ya. Sí, eso es malo para él. ¡Oh, pues eso miran! Me sube la defensa por dos. ¿Puede ser que los Maruacalola me ripen siempre a mí? ¿Ya te han caído más con un Maruacalola? Sí. Bien, pues deja de sacar a tus Pokémon de fuego, hermano. Pero, hermano, ¿a quién le saco? ¿A Empolion? Todo lo mismo. Todo débil en tierra tengo. Que, en efecto, no va muy bien. El pite y guineo. Cuidado, eh. Crítico. Uy, quemado. Mal que estoy a más dos. Quemado, dice. Cómo le gustan las Predix. Hermano, tres muertes en un mismo capítulo, Sumé. Creo que Vaiko primero. Se come la ruleta. No sé yo, eh. ¿Y si vamos empatados nos comemos los dos la ruleta? Sí. Eso es gode. Daría bastante. No creo que me maté. Tiene un terremoto, ¿no? Doscientas. No, no, no. Ah, bueno, me pega por cuatro. Claro, claro. No. Tío. La cara de Incoidia. No, no. Crítico otra vez, tío. Me cago en la puta. Pachi, Pachi. Te voy a quitar el contador de muertes ya, tío. Te lo quito. Te quito el contador de muertes. Al contador de Pachi le voy a poner un infinito. Me preparo de meter 40 críticos por capítulo, tío. Para matarme. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Qué asco, tío! De verdad. A ver, a ver, a ver. ¡Wala, loco! Joder, tío. ¡Qué puto asco de juego! Hay que decir que ese momento de... Seguro que no me mata de terremoto. Te voy a poner muy deformado. Muy increíble. Tío, acabo de perder otro Pokémon por un crítico, tío. Me parece increíble. No tiene sentido mi mala suerte, de verdad. Bueno, no sé si avanzar más por la guinación ni nada, no. En bitigno. ¡Uy! ¡Pum! Dios. ¡Tío, qué pica! Pega mucho, tío. Es que cualquier mierda me va a reventar cosa mala, tío. Me encanta cuando baiteamos con cosas que luego no son... Voy a fallar el vuelo, ya verás tú. Huesos son fríos. Como no me lo cargue, descansa. RIP Salamence. ¡No! ¡Uh, lo aguanta! ¡Un Crafty! Hermano, me... No, 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 para, 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 para. Garra Dragón lo mata. Escucha, no hemos capturado en esta ruta, ¿no? No. ¡Primer Pokémon! No cuenta. Me vine de locos capturado después de estas tres muertes insanas. ¡Desarme, hijo de perra, hijo de lagrón! ¡Uh, vale, bien, Rhinosman! Era más rápido, tío. ¿Pero por qué no le has pegado? No, porque tenía... Fue en cambio. Por si tiene prioridad. No tiene nada. No, no aprende nada y además, eh... Sí, 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 sí. Sí, sí que tiene. No tiene shadow sneak ni nada. ¿Nada? No. ¿Ni golpe bajo ni nada de eso? Bueno, no sé si golpe bajo, pero no me suena. No, golpe bajo, pero no me suena. ¡Ah, que a mí me queda una robada! Pero de la caja de los muertos, eh, perro. Me sirve, me sirve. A ver, Pachi. A ver, aquí tienes, bro. Uy, que casi que me olvido. Linda caja, linda caja. ¿Solamente esa es la de muertos? No te creo. Amigo. Amigo. ¿Ah, que esos han muerto? ¡Ay, qué sirve! ¡No voy por un crítico otra vez! Eh, tienes otro start, te puedes llevar doble respondón. Te imaginas. Con mucho dolor en mi corazón, me tengo que llevar a ese Silvion. Obviamente, estaba claro, estaba claro. ¿Cuántos eran? ¿Tres? Tres. Vale, pues yo revivo a, eh, de primeras a Luxray. Revivo al pájaro loco Tucano, que siempre me encanta y me gusta. Y por si en algún momento metemos megas, ¿junto? ¿Moguiar a dos? Eh, estoy dudando ahí. Nada, voy a meter. Revivir a Gastrodon, que es muy buena. ¡Perro! Pues revivo a... A este mismo, a Durant. ¿Y ya había revivido dos? Vale. Sí, no, había revivido al Moosdale y además revivo a Lick and Rock y al Durant. Pero Moosley te murió en este cap, ¿no? ¿Qué va? Ah, vale, vale, vale. Solo se me ha muerto... Vale. Ok. Pues nada, compitulernos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, reventad el botón de like y seguidnos, eh... Bueno, suscribiros a todos los canales, los tenéis en la descripción. Y como dijo Eddy, si os hacéis miembros, pues ya, mejor que mejor. Y nada más, compañeros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!